Gracias a nosotros en la iglesia espiritual, le rogamos a su madre que la participación en el de San Sancterio nos enseña a margar sabiamente la realidad de esta iglesia con el corazón dentro de las iglesias, porque su Cristo no es el Señor. Nos retiramos después de la bendición. Les deseo que tengan un bien en el hecho domingo, no se olviden que en la agencia 6 está en el famoso partido, que dicen, ¿a dónde hemos llegado para ir a un lugar en España, en España y en todo el mundo? Bueno, son cosas que hablan de la capacidad de discernimiento de los niños y que tengan una buena semana. Gracias a ustedes, nos veremos en el próximo. Y el Señor es en el que nos vemos. Con el que nos vemos. Lo bendiga en el que nos vemos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nos permitemos a Dios con nuestra vida, Madre de Dios. Y vamos a pedir la impresión de la Santísima Biblia como siempre lo hacemos con los seres que vivimos en el que nos lo necesitamos. Bendita sea la iglesia. Bendita sea la iglesia. Bendita sea la iglesia. Gracias. Gracias.